que se ve en triángulos de color verde es la insulina. Entonces, hay varios detalles importantes. Del lado izquierdo hacia el lado derecho, como pueden observar, están los ingresos que tenemos de glucosa por la dieta que entran a la circulación. Después tenemos el páncreas que libera los triángulos que se ven de color verde de insulina. Y estos triángulos van a interactuar con varios órganos que son los tres círculos que están del lado derecho. El primero de ellos es a nivel celular, donde por medio de varios receptores, principalmente GLUT1 y GLUT4 a nivel muscular, esta insulina va a traer como consecuencia que las células empiecen a captar glucosa, por un lado para empezar a llevar a cabo sus procesos de metabolismo con la producción de ATP. Y por otro lado, lo que pueden ver en el círculo penúltimo del lado derecho, a nivel hepático, como dijimos el día de ayer, va a impactar sobre que el hígado disminuya la producción de glucosa y el músculo empieza a captar glucosa por medio del receptor GLUT4. Finalmente, del lado derecho están los riñones que el día de ayer habíamos comentado que intervienen un poquitín en la producción de glucosa, pero que es muy importante en el metabolismo también, porque como vamos a ver un poquitito más adelante, ahí actúa un grupo farmacológico. Luego, si ven la misma imagen, lo que hice ahí fue agregar los grupos farmacológicos que hemos revisado hasta el momento, de izquierda hacia derecha está la carbosa, que dijimos que era un medicamento que lo que hacía es que impedía que a nivel intestinal la glucosa o las moléculas de glucosa que consumíamos se desdoblaran a azúcares simples, por eso es que está en el tubo digestivo. Luego, a nivel pancreático, si se fijan, hay tres grupos farmacológicos, las sulfonilureas, que ya dijimos que el mecanismo de acción es cerrando el canal de potasio a nivel de la célula beta del páncreas, lo cual va a traer como consecuencia alteraciones en la polarización, incremento en el cáncer intracelular, y esto va a traer como consecuencia que las células beta del páncreas secreten insulina. Y en la parte inferior están otros dos grupos farmacológicos que dijimos que eran los agonistas de incretinas o GLP-1 y los inhibidores de dipeptidasa 4, que comentamos que tienen varios efectos, además de favorecer la producción de insulina por parte del páncreas, siempre y cuando el tubo digestivo detecte glucosa, también tiene dos efectos más. Dijimos que disminuye la absorción de glucosa a nivel del tubo digestivo, por un lado, y por otro lado dijimos también que actúa a nivel del centro de la saciedad, y esto trae como consecuencia que las personas disminuyan paulatinamente su apetito y por lo tanto disminuyan de peso. En el tercer círculo, donde dice células, puse dos fármacos, uno que es el metformin, que dijimos que su mecanismo de acción junto con las tiasolinidiones es el que ambos mejoran la sensibilidad periférica a insulina. La diferencia radica en que el metformin lo hace por medio de la activación de una quinaza de AMP a nivel celular, y las tiasolinidiones actúan por medio de la modificación del receptor activador de peroxisoma tipo gamma. Esos dos medicamentos junto con la insulina también interactúan en el hígado y en el músculo, que es lo que ven en la antepenúltima imagen, y en la imagen final se encuentran las liflocinas que ayer estábamos diciendo que actuaban a nivel de la inhibición del coreceptor de sodio glucosa tipo 2, y esto traía como consecuencia que las personas estuvieran orinando glucosa. ¿Hasta ahí hay alguna duda, chavos? Yo tengo una duda con referente a que en el libro, en el Goodman, dice que las tiasolinidiones agarran y también tienen efectos sobre los, este, sobre, ay, ¿cómo se dice? Se me acabó el nombre. Adipositos, perdón. Adipositos, ajá, y que generaba la lipólisis. Sí, nada más que hay un detalle importante, y creo que se los había comentado el día de ayer. Sí es cierto lo que dice el libro, sin embargo, al final de la presentación que les estoy haciendo ahorita les voy a enseñar una tablita donde van a ver que las tiasolinidiones, pese a que tienen ese efecto a nivel del tejido adiposo, generan más aumento de peso. Entonces, por esa circunstancia, el impacto que tienen sobre las, sobre el tejido adiposo no es significativo en comparación a lo que sucede con el peso. Ahorita van a ver la, 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 la tabla y si sigue habiendo la duda, volvemos a puntualizarlo. Ahora, el día de ayer yo les había comentado que hay otro grupo farmacológico que son las insulinas y dijimos que las insulinas tienen distintas maneras de clasificarse y que una de ellas es de acuerdo a su, al momento en que llevan a cabo su acción, que son de acción, bueno, que existe la insulina regular, la insulina rápida, la insulina de acción lenta y la insulina de acción ultralenta. Entonces, dentro de las insulinas, las que están viendo en la pantalla que son las insulinas de acción corta, que como pueden ver en la parte izquierda de la imagen, son insulinas que actúan muy rápido, prácticamente a los 15 minutos que se les aplica a los pacientes, la insulina empieza a tener efecto, llega a tener un acme o un punto máximo de efecto muy importante, prácticamente a la hora, hora y media que se aplicó y después empieza a disminuir su efecto, de tal manera que su vida media es de 4 a 6 horas. Ahora, dentro de este grupo farmacológico, las insulinas se conocen por las modificaciones que existen en los aminoácidos, que es lo que estoy tratando de ejemplificar del lado derecho de la imagen. Entonces, la insulina aspartato, lo que está en los círculos rojos del lado derecho, es en donde se llevan a cabo los cambios de los aminoácidos. Entonces, si ustedes se fijan, la insulina aspartato es una insulina que se conoce así por una modificación en la posición número 29, en donde se suplementa el aspartato por la prolina, se sustituye por aspartato, por eso ese es el nombre de la insulina aspartato. La que está en medio, que es la insulina listro, ahí lo que sucede es que hay una inversión entre la prolina y la lisina, como pueden ver en el circulito rojo. Y finalmente, la insulina glulisina, que es lo que está en la parte inferior, tiene dos tipos de modificaciones. Una es la sustitución de glucina en la posición número 30, al final de la cadena beta de la célula, de la molécula de insulina. Y otra es una sustitución en el aminoácido número 3, que pueden ver en el lado izquierdo también de la misma cadena beta. Existen muchas otras más insulinas que se están desarrollando en el mercado. La única diferencia molecular es que estas insulinas tienen dos características importantes en comparación a la insulina regular. Primero, que actúan muy rápido y segundo, que la duración del efecto es de 4 a 6 horas. ¿Esto por qué es importante? Yo ayer les había comentado y lo voy a explicar un poquitito más adelante, que nosotros normalmente sin ser diabéticos tenemos dos periodos de secreción de insulina. Una es el periodo de secreción de insulina basal. Esta insulina basal que nosotros tenemos es la que regula la producción de glucosa por parte de nuestro cuerpo. Y cuando llegamos a comer algún tipo de alimento, como el alimento genera una elevación en la cantidad de glucosa, esto trae como consecuencia que se tengan que producir bolos de glucosa por parte del páncreas para tratar de metabolizar lo que estamos recibiendo de glucosa en los alimentos. Entonces, si ustedes recuerdan ese detalle, bajo esa perspectiva, yo ahorita no traigo la lista para poder ser, para poderles preguntar de forma individual, por eso es que le estoy explicando yo todo. Entonces, cuando un paciente diabético insulino dependiente va a comer, va a tener una elevación de la glucosa. Y entonces, estas insulinas se van a utilizar principalmente en pacientes que presentan picos de glucosa. ¿Sí me expliqué? Sí, doctor. ¿Sí? Habitualmente contestan las mismas, el sí, doctor, por lo que entiendo más o menos de las dos. Pero bueno, es que ahorita no tengo la... Doctor, una pregunta, ¿pero en qué pacientes puede haber picos de glucosa? O sea, ¿hay pacientes en específico en los que suceda esto o suele pasar nada más? O con los pacientes diabéticos. O sea, a ver, voy a ejemplificar, ¿no? Un paciente diabético es tipo 1, es insulino dependiente, o un tipo 2, después de que el páncreas se fatigue y ya no tiene manera de producir glucosa, que ese es un efecto adverso de los secretagogos, como había yo dicho cuando hablamos de las sulfonilureas. Ese paciente va a requerir de que tú le pongas glucosa, perdón, insulina, hasta ahí estamos de acuerdo. Entonces, la insulina que tú le vas a poner va a tratar de suplir los cambios de insulina fisiológicas de una persona que no es diabética. ¿Hasta ahí vamos bien? Ok, entonces, el cuerpo va a secretar insulina de dos formas. Normalmente hay una secreción basal de insulina, es decir, cuando el paciente se despierta antes de que coma, tiene una secreción basal de insulina. Cuando esa persona empieza a comer, ¿quién me preguntó? ¿Se llama cómo? ¿Quién me preguntó? Yo le pregunté, doctor, Erika. A ver, Erika, sí, Erika, es que no puedo ver el nombre porque estoy viendo nada más la diapositiva en la pantalla, por eso te preguntaba. Pero bueno, ok, Erika. Cuando tú comes y el alimento llega a tu tubo digestivo, al intestino delgado, ¿qué es lo que sucede? Fisiológicamente hablando. Pues se absorben tanto las vitaminas como agua, me parece, y de ahí pues se siguen todos los procesos fisiológicos a nivel celular. Por ejemplo, si estamos hablando de glucosa, pues sería como retomando en la clase pasada, como estaban diciendo, de que esta se va a pasar a azúcares simples y de ahí pues empezar a funcionar en las células con los glúteos. ¿Alguien tiene, si es correcto, alguien le quiere ayudar a Erika con otro dato que es muy importante? Como aumentan los niveles de glucosa en sangre, va a aumentar la secreción de insulina, pero en el paciente diabético, como no puede ejercerla, pues hay los picos de glucosa, ¿no? A ver, chavos, miren, ahí ya les puse la imagen. Dijimos que hay un grupo de moléculas que se llaman GLP-1 o incretinas que se secretan a nivel de las células L intestinales. ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Sí, doctor, y que ocurría el efecto incretina, me parece. Exactamente, exactamente. Entonces, este efecto incretina va a traer como consecuencia que al llegar el alimento al tubo digestivo, nosotros empezamos a secretar estas incretinas y estas incretinas en parte le van a decir al páncreas que produzca más insulina. Por lo tanto, el páncreas va a aumentar su producción de insulina a consecuencia del alimento que está detectando en el tubo digestivo. ¿Sí se entendía hasta ahí? Sí. Perfecto. Entonces, como yo le estoy diciendo con el alimento al páncreas que empieza a secretar más insulina, si ustedes están midiendo el nivel de insulina en una persona, se van a dar cuenta que hay picos o un incremento en la secreción de insulina. ¿Hasta ahí me siguen? Ok, entonces, todos los pacientes diabéticos que requieran de insulina van a requerir una insulina que mimetice la secreción basal de insulina y una insulina que mimetice la secreción de picos de insulina a consecuencia de la ingesta de alimentos. ¿Sí quedamos hasta ahí claros o no? Sí, doctor. De hecho, me voy a adelantar un poquitín, chavos. Miren, aquí en la imagen lo que están viendo son los distintos tipos de insulina. Y entonces, fíjense cómo las que están de color verde, de color rosa y de color, digamos, como amarillo, en la parte inferior de la imagen, son insulinas que tienen una duración más larga, pero tienen un pico no tan elevado en comparación a las que están del lado izquierdo, que es la aspartato, la lispro, la gluricina, la regular y la NPH. ¿Sí lo notan? Sí. Sí, entonces, esas tres insulinas, la D-Temir, la Glarguina y la D-Gludec, la vamos a utilizar para sustituir la producción basal de insulina. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, doctor. Ok, entonces, cuando ese paciente se está aplicando alguna de esas tres insulinas, yo lo único que estoy haciendo es mimetizar su producción basal de insulina. Ahora, cuando ese paciente come, ¿qué creen que le pase a su glucosa? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Va a aumentar la glucosa. Entonces, si yo le puse una insulina que no va a generar picos, yo necesito utilizar una insulina para esos picos. Y ahí es donde vamos a utilizar las insulinas rápidas, es decir, la aspartato, la lispro, la gluricina o la regular. Porque si pueden notar en la imagen que ahorita les voy a poner, en esta, fíjense cómo son insulinas, que tienen efecto muy rápido y una duración o una vida media muy corta. Entonces, cuando un paciente va a comer, si cuando come tiene una elevación por el alimento de la glucosa, a ese paciente, aparte de utilizar una insulina lenta, voy a tener que utilizar una insulina rápida para esos picos. Ahora sí quedó claro el detalle. Muchas gracias. Entonces, ¿se puede utilizar dos tipos de insulina conjuntamente o solo es una? No, puedes utilizar las dos. De hecho, voy a ponerles un ejemplo, ¿de acuerdo? Para que quede más clarito. Vamos a suponer que yo llego a su consultorio, ustedes me detectan diabetes y soy un diabético tipo 1. Entonces, ustedes dicen, ok, yo me acuerdo que el diabético tipo 1, de inicio le tengo que dar de insulina. Y en el diabético tipo 2, puedo darle, como comentábamos ayer, insulina dependiendo de sus niveles de glucosa, o puedo darle otro tipo de medicamento. Bueno, entonces ustedes me dicen, ¿sabe qué, doctor? Le voy a dar tratamiento con insulina. Voy a poner la imagen otra vez. Glarguina, vamos a suponer. Le voy a dar insulina. Glarguina, pongas ustedes 20 unidades de insulina. Glarguina diaria, perfecto. Yo me pongo la insulina. Ustedes me ven al mes. Y al mes yo llego con exámenes de laboratorio, que es la hemoglobina glucosilada y que es la glucosa en ayuno. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí. Perfecto. Entonces, si yo tengo una glucosa en ayuno de 100 miligramos, ¿estoy bien controlado o estoy mal controlado? Bien. Estoy bien controlado, perfecto. Pero si mi hemoglobina glucosilada es del 8%, ¿estoy bien controlado o estoy mal controlado? No, está mal controlado. Perfecto. Entonces, ¿qué creen que sucedió? ¿Por qué tengo mis niveles de glucosa en ayuno normales? Y mi hemoglobina glucosilada normal. Pues quiere decir que el comportamiento de la glucosa en mi cuerpo durante todo el día no es el mismo que en la mañana. ¿Sí me siguen hasta ahí? Sí. Sí. Entonces, quiere decir que hay algo que está haciendo que suban mis niveles de glucosa. Si no está sucediendo en la mañana y ustedes me están dando una insulina glargina que dura más de 24 horas en promedio, quiere decir que yo estoy haciendo algo que esté subiendo los niveles de glucosa. Ese algo es que yo estoy comiendo, yo estoy tomando alimentos. Entonces, la insulina glargina que ustedes me dieron solamente va a ocuparse como si fuera la secreción basal de insulina para evitar que el hígado produzca glucosa y que las células capten glucosa, ¿de acuerdo? Pero si yo de repente empiezo a consumir más glucosa, los niveles de glucosa suben más, la insulina glargina no tiene la capacidad de ayudarme a manejar esa glucosa y entonces mi hemoglobina glucosilada se va para arriba. Y entonces lo que ustedes hacen es utilizar una insulina rápida para esos picos y por lo tanto ese paciente va a utilizar una insulina lenta o ultra lenta que va a sustituir la secreción basal y una insulina rápida para los picos de glucosa. ¿Ahora sí se entendió? Sí, doctor. Y entonces, esto, esta evaluación hasta que el paciente tiene otra vez el mes. Entonces, no, es decir, es como al tanteo primero para ver cómo le cae. No, no, no es al tanteo. O sea, digamos, a ver, me vas a dar, tú me vas a dar a mi insulina, ¿no? Y entonces tú dices, ok, yo le tengo que sustituir la insulina que no está produciendo su páncreas cuando usted se despierta y le tengo que sustituir la insulina que usted necesita cuando consume un alimento. Entonces, para sustituir la insulina basal, no puedes utilizar una insulina rápida porque como pueden ver en la imagen del lado izquierdo, las insulinas rápidas no tienen un nivel constante en sangre, sino que tienen un pico y empiezan a disminuir. Vamos a suponer, ese es un ejemplo obviamente, que después de que uno de ustedes me mandan insulina glargina, voy con otro de ustedes y me dicen, no, doctor, ¿sabe qué? Mejor utilice la lispro porque yo leí que la lispro es más nueva que la glargina. Si yo me pongo la insulina lispro para tratar de sustituir mi producción basal de insulina, como pueden ver en la imagen, la insulina lispro va a tener un pico y luego va a empezar a disminuir y no me va a mantener los niveles de glucosa en sangre durante 24 horas. ¿Por qué? Porque la insulina lispro a las 5 o 6 horas ya deja de trabajar. Entonces, si alguien me quisiera tratar con insulina lispro, yo tendría que ponerme 3 o 4 piquetes diarios para tratar de mantener una cantidad de insulina durante 24 horas sostenida y que esto traiga como consecuencia que mis niveles de glucosa estén normales. ¿Sí? Doctor, yo tengo dudas. Venga, a ver, si quieres le aclaro al entonces y ahorita regresamos a la duda porque no los puedo ver, ¿sale? Venga. Entonces, a mi paciente sería un piquete, que es el de la larga, y cada que come tendría que ser un piquete, o sea, en total al día serían 4 piquetes. Claro, ¿cómo se te ocurre tú que vas a estar midiendo los niveles de glucosa posprandiales? Pues, tal vez con las tiras reactivas, pero... Exactamente, con los destróstics. Entonces, el paciente va a llegar contigo y te va a decir, doctor, mire, ya me hice destróstics durante una semana y ya me di cuenta que mi nivel de glucosa sube más después de la comida, pero en el desayuno no y en la cena no. Y entonces, bajo ese tenor, ¿cuándo le vas a aplicar la insulina rápida? En la comida. En la comida. Exactamente. Acuérdense de un detalle, chavos. Ahorita voy a la otra pregunta, ¿eh? Ahorita voy a la otra pregunta. Acuérdense de un detalle. Van a tratar pacientes, no enfermedades. Entonces, puede haber un paciente que con 10 de glargina y una sola aplicación diaria del LISPRO sea suficiente y pueden haber pacientes que requieran 30 de glargina y dos aplicaciones diarias de rápida. ¿Te acuerdo? Sí, sí, doctor. Gracias. ¿Sí? Ok. Venga, ¿cuál le iba a ser la otra pregunta? No, era eso. Precisamente que sí, o sea, que el número de inyecciones, ¿no? Pero ya lo del otro compañero. Sí, sí. Acuérdense de ese detalle. Por eso es de que al principio que empezamos el tema, les dije yo que ustedes tenían que tener definidos cuáles son sus metas terapéuticas. Sus metas terapéuticas es, dependiendo de las condiciones del paciente, si es joven o si es viejito y si tiene o no complicaciones crónicas o no, porque dijimos que los viejitos con complicaciones crónicas es más fácil que cuando manejamos insulina. Por ejemplo, se les descompense en la gánicoglucemia. Entonces, bajo ese tenor dijimos, los niveles tienen que ser en ayuno por abajo de 130, hemoglobina glucosilada por abajo del 7% y hemoglobina posplandial por abajo de 180. Esas son mis metas terapéuticas. Entonces, eso es lo que ustedes en parte van a tener en mente cuando estén manejando insulinas. Eso es lo que les va a dar la pauta para manejar las insulinas. ¿De acuerdo? Sí, profesor. ¿Sí? Sí, doctor, gracias. Sí, quedó claro, Charo. En serio, porque el día del examen, es que no nos explica. Es más, en el examen creo que ni les van a preguntar. Bueno, no sé. No me quiero adelantar. Venga. Claro, por supuesto. Sí, 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 completamente de acuerdo. De hecho, en una, en nosotros, bueno, ustedes no son diabéticos, ¿cierto? Bueno, yo no soy diabético. Entonces, nuestra secreción basal de insulina y en los picos es suficiente para controlar rápidamente los niveles de glucosa. En un paciente diabético esto se pierde. ¿Por qué hago el comentario? Por lo que decía ahorita su compañera, porque los picos o las elevaciones de glucosa sí suceden con nosotros, pero es en menor tiempo y en menor cantidad de elevación porque tenemos un páncreas que tiene la capacidad de producir insulina para bajar los niveles. Esto se pierde en el diabético y por eso es que tenemos que llevar a cabo la sustitución. Doc, tengo otra duda ahorita que comenta esto. Venga, venga. Es que ya había escuchado que hay como una reserva de insulina, es decir, que no es ilimitada. Entonces, llega un momento en el que esa reserva se agota por completo o el páncreas, si es funcional, tiene la capacidad para poder generarla ilimitadamente. Claro. Son dos detalles al respecto. El detalle número uno es de que el páncreas tiene insulina preformada, pero que está dentro de las células beta y aparte, por medio de la estimulación genética de las células beta del páncreas, se le da la orden para que empiece a producir más gránulos de insulina. Entonces, cuando tú comes una comida común y corriente, las gránulos que tiene la célula beta del páncreas son suficientes para que tú en ese momento puedas manejar la glucosa elevada por lo que tú comiste, ¿no? Ahora, si en algún momento tu comida es, en lugar de hacer tres comidas fuertes al día, haces seis comidas fuertes al día, tú vas a necesitar que tu páncreas, después de que utilizaste los gránulos de insulina que tenía guardados, forme más gránulos para cuando tengas el siguiente alimento. ¿Sí me explico? Entonces, por esas circunstancias por la cual una parte es la que tú ya tienes almacenada en los gránulos, vamos a decirlo así, de insulina que están dentro de la célula beta del páncreas y otra cosa diferente es lo que tú le estás diciendo a esa célula beta del páncreas que produzca de insulina para tratar de sustituir lo que tú utilizaste durante el alimento. Evidentemente, bajo ese tenor, un paciente, por ejemplo, prediabético, tiene menor cantidad de gránulos, aunque sí los tiene, y tiene menor capacidad de producir insulina. De hecho, voy a hacerles una pregunta que va, o que es muy razonable de responder, fíjense. Entonces, yo tengo un paciente que es diabético y que le estoy dando tratamiento con una sulfonilurea. Entonces, con esa sulfonilurea, yo le estoy diciendo al páncreas del paciente que produzca más insulina, ¿de acuerdo? Pero ese paciente, por definición, tiene una disminución en la producción de insulina. Si no, no sería diabético, ¿no? Obviamente. Bueno, entonces, si yo en ese paciente le sigo dando un secretagogo de insulina, lo que va a suceder es que ese 20 o 30% del páncreas restante funcional va a dejar de funcionar y entonces el paciente en automático va a requerir manejarse con insulina. Ahora, hay, y es un poquitín relacionado a la pregunta que me hiciste, hay médicos que lo que hacen es que tratan de preservar la insulina pancreática. Voy a explicar el punto, si no se entiende. Me dicen, no lo entendí, regreses. Entonces, fíjense. Nosotros producimos en promedio de 0.1 a 0.3 miliunidades de insulina por kilo de peso por día. Aproximadamente, ¿no? Depende de las condiciones de cada persona. Entonces, vamos a suponer que cada uno de nosotros producimos al día 20 unidades de insulina diarias. Como ejemplo, 20 unidades de insulina diarias, ¿no? Bueno, si yo soy diabético, quiere decir que en lugar de estar produciendo 20, estoy produciendo 10. ¿Por qué? Porque es insuficiente lo que yo estoy produciendo para que tenga mis niveles de glucosa normales y por eso que me están detectando la diabetes. ¿Hasta ahí me sigue? Sí, perfecto. Perfecto. Entonces, quiere decir que yo todavía estoy produciendo 10 unidades, ¿de acuerdo? Entonces, hay personas que dicen, ok, como todavía tiene un páncreas funcional, entonces, en lugar de darle un secretagogo de insulina, le voy a dar una cantidad de insulina que complemente lo que produce usted normalmente basal para que su páncreas no se fatigue, no se agote. ¿Sí me estoy dando a entender? Sí. Ahora, si a esa persona que está produciendo 10 unidades de insulina, yo le doy un secretagogo de insulina, lo que voy a hacer es que esas pobres células que están produciendo 10 unidades van a dejar de funcionar y entonces ya no va a producir nada de insulina el paciente y en automático se va a hacer tributario de manejarse únicamente con insulina. ¿Sí? Sí, doctor. Sí. Ok, ok. A ver, si esto que dije es cierto, entonces, ¿cómo pueden ustedes saber que una persona todavía tiene un páncreas parcialmente funcional? Con los niveles de glucosa, ¿no? Que llega a presentar. ¿Alguien más? Con los niveles de péptidos, tal vez. O sea, porque tenemos... Ok. Ok. ¿Alguien más? Allá voy, ya. Allá voy, chavos. ¿Alguien más? ¿No? Ok. Les voy a decir la respuesta. No lo sé. No, no es cierto. No, la respuesta es la siguiente y es muy sencilla. Fíjense. Vamos a suponer que producimos al día 20 unidades de insulina, que era lo que yo les decía hace ratito. ¿De acuerdo? Entonces, bajo ese tenor, si yo a un paciente que le digo, te voy a iniciar tratamiento con insulina porque eres diabético. Y le digo, ok, de acuerdo a mis clases, te voy a dar 20 unidades de insulina. Aplican las 20 unidades de insulina y el paciente empieza a hacer hipoglucemias. Y entonces te dicen, no, es que a lo mejor hizo la hipoglucemia porque se inyectó la insulina y no comió. Le voy a bajar a 10 unidades de insulina. Si le aplican 10 unidades de insulina y el paciente hace hipoglucemia, quiere decir que está requiriendo menos de la insulina que normalmente produce. ¿Sí me siguen hasta ahí? Sí. Ok, entonces, si tú le estás dando menos del requerimiento de insulina que necesite esa persona porque todavía produce insulina, pues quiere decir que su páncreas todavía funciona, una parte. Y entonces das un medicamento para tratar de que ese páncreas siga funcional, es decir, no le das un secretago, sino le podrás dar a lo mejor un sensibilizador periférico de insulina y una cantidad muy pequeña de insulina para mantener ese pobre páncreas funcionando. Entonces, la forma en que yo tengo para saber que un paciente todavía tiene un páncreas funcional, es que la cantidad o requerimiento de insulina es menor a la cantidad de insulina que normalmente va a producir. ¿Sí me siguen hasta ahí? Sí, doctor, gracias. Entonces, por lo que usted ha comentado, es similar a cuando hay un paciente hipotiroideo que tiene una menor secreción de la hormona y se le da esa cantidad de la hormona que le falta para llevarlo a ser eutiroideo. ¿Es algo similar con lo que usted comenta ahorita o no tiene congruencia igual? Es más o menos similar y te voy a explicar el por qué es más o menos similar. Me voy a salir un poquitito del tema para contestar, ¿de acuerdo? Miren, normalmente a un paciente con hipotiroidismo, la sustitución es con tiroxina y las mismas enzimas del paciente son las que se van a encargar de convertir esa tiroxina en T3 reversa para que entonces el metabolismo de esa persona está bien. Hasta ahí vamos. ¿Me sigue, no? Sí, doctor. Sí. Bueno, bueno. Entonces, ahorita la tendencia es de que hay algunos médicos que no solamente dan tiroxina, sino dan una combinación de tiroxina con trillodotironina. Ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué hacen eso? Si a mí me explicaron que las enzimas que tienen las personas son las que se van a hacer la conversión de lo que se necesite de tiroxina a T3, la respuesta es porque se han dado cuenta que antes de que se lleve a cabo esa conversión, tu cuerpo necesita tener una cantidad muy pequeñita de T3 basal que puede irse modificando con la T3, con la T4 que tú diste en el tratamiento. Entonces, quien apoya esa manera de tratar a los pacientes tiroideos es que les estás dando una parte muy pequeñita de hormona activa y la mayoría de la hormona no activa, asumiendo que esa persona, su cuerpo va a convertir esa no activa en activa. Pero en el caso del diabético no, porque tú no le estás dando al diabético una hormona que no está activa, en este caso la insulina, sino la insulina que tú le estás aplicando es activa. La única diferencia es el tiempo en que tú quieres que empiece a actuar esa insulina y la duración de la acción, pero no le estás dando una, digamos, una prehormona o una preproinsulina que en el cuerpo del paciente solita se va a activar para que tenga efecto. Por eso es diferente al ejemplo que tú me dices. Sí, doctor, gracias. Ok. Doctor, entonces, nada más para recapitular rápidamente, podríamos decir que si encontramos que los pacientes tienen todavía un páncreas funcional, ¿esto sería como una contraindicación para llegarles a indicar una sulfonilurea? ¿Eso sería como el resumen de lo que dijimos hace rato o no? Más que una contraindicación, lo que tú estás haciendo, a ver, digamos, ese paciente que tú dices es un paciente que por definición tiene resistencia a la insulina, que ya lo explicamos, y tienen páncreas que es insuficiente para producir insulina, hasta ahí estamos de acuerdo. Sí, sí. Entonces, yo tengo que actuar en dos vías, tengo que romper la resistencia a la insulina y tengo que ayudarle a trabajar ese páncreas, hasta ahí estamos de acuerdo también. Sí. Entonces, si yo solamente me enfoco a forzar al páncreas, pero no manejo la resistencia a la insulina, lo que va a suceder es que ese páncreas se va a fatigar. ¿Por qué? Porque nunca va a lograr librar la resistencia a la insulina. Entonces, lo que yo dije es que uno de los motivos por los cuales las sulfonilureas ya casi no se utilizan, que por cierto me acuerdan que les dé la dirección de internet que les dije, chavos, que se me olvidó la vez pasada por los problemas técnicos de la señal. Entonces, esas personas, si yo le doy la sulfonilurea, las pocas células beta de páncreas que funcionen se van a terminar fatigando y ese paciente en automático va a requerir insulina. ¿Sí me expliqué? Sí, doctor, gracias. Ok. Doctor, yo tengo una pregunta. Sí. En caso de un paciente con prediabetes, ¿le podemos administrar una pequeña cantidad de insulina? No, en el paciente prediabético habitualmente lo que tratas de modificar son los factores que le estén generando resistencia a la insulina. Gracias, doctor. Ok. ¿Alguna otra pregunta, chavos? Sí. No, disculpen. Venga, venga, venga. ¿Existe el término prediabetes o es propiamente la resistencia a la insulina? ¿O es correcto decirlo así como tal, prediabetes? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Miren, cuánto, que eso lo debí de haber preguntado desde el inicio, pero no pasa nada. Para eso son las clases. ¿Con cuánto ustedes hacen diagnóstico, con cuánto de glucosa sérica en ayuno ustedes hacen el diagnóstico de diabetes? En ayuno, mayor de 126. 126 miligramos por decilitro en dos ocasiones, ¿correcto? Ajá. ¿Sí? ¿Chavos? Sí. Sí. Ok, perfecto. Ok. ¿Cuánto, ustedes se han hecho estudios de glucosa, cierto? Sí. Sí. Cuando ustedes hacen un estudio de glucosa, normalmente el laboratorio que les hace el estudio les pone un parámetro de rangos normales. Habitualmente, la glucosa en ayuno no tiene que ser mayor de 100 miligramos por decilitro. ¿Hasta ahí me siguen? Sí. Ok, ok, perfecto. Entonces, si yo tengo 110 miligramos por decilitro en ayuno, no tengo la cantidad para que me consideren ustedes diabético, pero tampoco tengo una cantidad para que me consideren que mi glucosa está normal, ¿de acuerdo? Sí. Sí, Héctor. O sea, tengo una cifra de glucosa que no cumple con el criterio de diabetes, pero no es normal en ayuno. Entonces, estos libros lo llegan a manejar como intolerancia a los carbohidratos y muchos lo llegan a manejar también como prediabetes. Entonces, en esos pacientes hay dos modalidades. La primera es, se hace una prueba de tolerancia a la glucosa para ver si es diabético o solamente tiene intolerancia a los carbohidratos o prediabético y el otro motivo por el cual se hace la prueba de tolerancia a la glucosa es para que determinen ustedes cuál va a ser el manejo. Es decir, si las cifras de la prueba de tolerancia a la glucosa no son de un diabético, es decir, no son más de 180 miligramos por decilitro después de dos horas, pero tiene 150, entonces ese paciente lo considero como intolerante a los carbohidratos y lo puedo manejar no con insulina, sino con medidas que mejoren la sensibilidad de la insulina que él está produciendo. ¿Sí me expliqué? Sí, doctor. ¿Sí? Perfecto. ¿Alguna otra pregunta, chavos? Yo tengo una duda, doctor. Venga. Y es que me confundí en esa parte. Cuando vamos a tratar a un paciente directamente con insulina y para ver si es insulina ya sea de efecto prolongado o corto, de primera instancia vamos a optar por una de efecto prolongado y ya cuando el paciente se esté midiendo sus niveles de glucosa, vamos a decidir si le ponemos la insulina de acción corta. Si le agregas. Ajá. Si le agregas la insulina. Sí, claro. Hay una sola situación en la cual, y por eso el caso clínico es importante, hay una sola situación en la cual tú siempre tienes que iniciar con insulina rápida. Esa es la única circunstancia en la cual de inicio a un paciente que vas a manejar con insulina, le das insulina rápida. ¿Por qué? Porque dijimos la clase anterior que un paciente que tiene unos niveles elevados de glucosa por arriba de 400, de 500 miligramos por decilitro, va a orinar mucho y se les va a deshidratar. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer en ese momento como parte del manejo es bajarle los niveles rápidos de glucosa y si le quieres bajar los niveles rápidos de glucosa, evidentemente no le vas a dar una insulina de acción intermedia o larga, porque sabes que esa insulina no te va a ayudar a bajar rápido la glucosa. Entonces, ahí lo que vas a utilizar es una de acción rápida o corta. Esa es la única circunstancia en la cual el manejo de insulina en un paciente que requiere insulina es con insulina rápida. En todos los demás casos de pacientes que requieran insulina, siempre tienen que iniciar con una de acción larga o intermedia, porque como dije hace un ratito, lo primero que van a intentar hacer es sustituir la producción basal de insulina. ¿De acuerdo? Sí, muchas gracias. Perfecto. Lo que pueden ver en la imagen que están viendo en la pantalla es parte de lo que hemos dicho hace un momento. Pongan atención en tres detalles. El detalle número uno es de que se toman en cuenta los niveles de hemoglobina glucosilada que ya dijimos. Por abajo del 7% en quien yo no quiero ser muy estricto porque puede hacer hipoglucemia. Por abajo del 6.5% en alguien que tiene posibilidades de llegar a ese nivel o algún joven o alguna persona que no tenga complicaciones crónicas de la diabetes. Entonces, si se fijan, hay tres columnas. Una de color naranja, una de color azul y otra de color verde. Voy a empezar por la de color verde. Si a mí lo que me interesa es de que el paciente no gaste mucho dinero en su tratamiento para la diabetes, entonces yo voy a utilizar un medicamento para la diabetes barato. Los más baratos son las sulfonilureas y parcialmente las tiazolinidionas. Si me voy a la columna azul y digo, bueno, a ver, lo que me interesa de este paciente es de que le baje su glucosa, pero que aparte no suba de peso. ¿Se acuerdan que dijimos que las incretinas tienen la capacidad de regular el vaciamiento gástrico y que actúan a nivel del centro de la saciedad? ¿Se acuerdan? Sí. Entonces, a un paciente diabético gordito me conviene más darle algún medicamento de ese grupo farmacológico, que es lo que ustedes están viendo ahí como APSG1 o agonistas de proteína similar al glucagon tipo 1. Eso es lo que significa, porque dijimos que esos medicamentos actúan a nivel del centro de la saciedad. Y si se van a la columna de color anaranjado, si ustedes dicen, es que voy a tratar a mi abuelito, es diabético, pero la verdad es que tengo miedo de que vaya a ser hipoglucemia porque me dijeron que con hipoglucemia puede tener un daño neurológico irreversible. Entonces, el grupo farmacológico inicial puede ser o un inhibidor del transportador de sodio glucosa tipo 2 o un antagonista de incretinas o un inhibidor de dipeptidil, peptidasa 4, que dijimos que es de enzima que inactiva las incretinas, porque esos fármacos no van a generar, tienen menor riesgo de generar hipoglucemia. Caso diferente a que de entrada les den ustedes algún tipo de medicamento. Denme un segundito, chau. ¿No? ¿Quién? Ajá. 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 Gracias. Listo, chavos, perdón. Entonces, me quedé en ese cuadrito. Y el último cuadrito que les quiero yo mostrar.